y continuamos en el más sin cerca tuyo y es momento de presentar a Marisa Roda, ella es profesora del curso de belleza de manos y pies que se está llevando a cabo en el Zoom La Sirena. ¿Puede ser Marisa? Hola, CIC. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Sí, sí, de verdad, estoy dando talleres en los Zoom de Florencia Varela, gracias a la gente del municipio que me han dado esta oportunidad. Y bueno, saludo a todas las alumnas de La Sirena. Y también de los otros talleres que he estado oyendo. Bueno, Marisa, curso de belleza de manos y pies. ¿De qué? Ya el nombre lo dice, pero bueno, ¿cuál es el contenido que ven específicamente? ¿Ven esmaltado? ¿Ven cuidado? ¿Qué es lo que ven? Sí, eso lo ven al final de los talleres. Ahora de entrada lo que ven es el cuidado. Todos los estilistas, digamos que uno va a un salón y te sacan cutícula, te hacen el esmaltado, todo muy lindo, el diseño, pero no se fijan bien en lo que es el cuidado de la mano, los pies. Y yo lo que hago es que es como el rostro, es hacer una buena esfoliación, una buena limpieza, una buena crema de base y todo eso. Y ese es el trato del cuidado, de tratar de sacar las durezas de la mano o de los pies. Y bueno, eso es lo que se trata del taller de belleza. ¿Cuántos alumnos son en los talleres aproximadamente? Y acá en la sirena ahora tengo 16. Mira, claro. En los tronquitos he tenido más y bueno, en distintos lados. Bueno, y ahora la gente que quizás nos está escuchando, esto se da los jueves. Los jueves de 10 a 12. Bien, si quieren, ¿se pueden anotar o están cerradas las inscripciones? Están abiertas, están abiertas porque ahora vamos a hacer unos talleres, más o menos lo vamos a agilizar por el tiempo que ya estamos. Claro. Porque cierran todos los primeros días de diciembre, pero bueno, vamos a hacer charlas pequeñas, un curso rápido, para mostrarles a las chicas, para que se entusiamen y el año que viene ingresen de vuelta y más profundo. Y lo hagan de manera anual, digamos. Anual, exactamente. Claro, y hasta cuándo tienen, digamos, cuándo finaliza el curso? A fines de noviembre. Bien, o sea, que en un paro de clases. Sí, a principios de diciembre, noviembre termina. Bueno, ¿y qué mensaje te gustaría dejarle a tus alumnas que te ven? Bueno, pasado mañana, ahí en la clase. Bueno, ¿qué mensaje te gustaría? Porque quizás muchas comenzaron desde el principio de año en el taller, las viste crecer. Bueno, ¿qué mensaje te gustaría dejarles? Bueno, el mensaje es como les doy yo en el taller a las chicas, que todo esto tiene una salida laboral. Claro. Yo inicié así, fui a talleres, fui a cursos, y inicié así también siendo madre soltera, con mis hijos, teniendo cuatro, y que se tiren. Hay muchas que están inseguras de salir a mostrar lo que saben, porque tienen entusiasmo para saber. Bueno, eso es lo que quiero hacerles llegar, que se animen a hacer domicilio, o un rinconcito de su casa, al vecino, y van haciendo disfunciones así, y van saliendo. Porque no solamente el fin que terminamos estos talleres, el año que viene lo vamos a hacer más profundo, y van a ver que es muy lindo, porque llama a la gente, al cliente, y todo sirve, más cuando una madre está en la casa, se tienen que ocupar de también la casa y esto, entonces esto sirve. Y aparte un curso totalmente gratuito. Total, gracias al municipio, a la gestión de André Watson, y a las chicas que me han sumado a estos talleres, es totalmente gratis, tienen que sumarse. Los materiales, ¿los tienen que llevar? ¿Los proveen ustedes? El municipio me provee materiales para estar ahí adentro de los talleres, para darles a las clases, y bueno, si ellas van a seguir con esto, se tienen que hacer de sus herramientas. Claro, qué bueno, la verdad que Marisa, nos encanta poder escuchar tu palabra como profe, y alentar también a las chicas que nos están escuchando, varones que quieran quizás comenzar, entonces es este jueves de 10 a 12 de mediodía. Exactamente. Quedan poquitas clases, pero todavía se pueden sumar, no hay ningún problema. Aparte, las edades es lo de menos, el año pasado, ahí mismo en el Zoom de la Sirena, he tenido chicas de 11 a 12, 13 años, que van, se entusiasman, lo bueno que yo dejo es que vayan, hay veces que no hay clase, y dicen, no, estoy con los chicos, no, ya traelos, lo agarramos de modelos. Claro, total. Se sientan ahí y disfrutan de una buena limpieza de pie o mano, van contentas, las nenas o nenitos, que van, van contentos. Un día de spa tienes. Exactamente. Así que la verdad, Marisa, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, y ya les digo, muchas gracias a las chicas de municipios, que me han dado la oportunidad de estar ahí, ya este es el segundo año que estoy trabajando con ellos, y a la gestión del señor Andrés. Muchas gracias, Marisa. No, por favor, gracias a ustedes. Nosotros continuamos hasta las 12 del mediodía, acá en el Magazine Cerca Tu Show. Que nadie llame que no responde.